Pero que ya el papel del ojo se lo ha cedido tanto que no lo está para nada. Que ya es muy difícil relacionarte con él. ¿Relacionarte con él? Sí, pero está como aislado. Me gustaría hablar de que en muchas entrevistas que he visto de usted, he visto que siempre que le preguntan sobre el guión, cree que uno de los problemas que tiene Cine Español es que los guiones no funcionan. Sí, sigo creyéndolo. Y creo que, aparte de que nunca ha habido muy buenos guiones, ha habido excepciones, he estado con la que ha hecho cosas muy buenas, pero creo que en este momento uno de los problemas es que la gente que está en televisión decidiendo qué cine se hace no sabe leer un guión. Y entonces eso hace que los guiones se escriban para que los lea la gente de televisión y para que les gusten a la gente de televisión. Y entonces estamos viendo unas películas muy caras que no tienen guión. No es que sea bueno ni malo, es que es como si fuera una situación alargada indefinidamente en la cual a nadie le pasa nada, nadie crece, nadie cambia. Y bueno, a lo mejor hay unos chistes y punto. A mí me parece, de hecho, me parece un gran problema. Esto históricamente es un problema que ya viene de los sociales de España, ¿no? Es un problema que se ha ido acelerando, aumentando a medida que la gente va leyendo menos y entonces tiene menos conciencia de escribir. Y al fin y al cabo un guión es una base literaria. Entonces llegan unos guiones con unas faltas de ortografía y con una falta de capacidad de entender lo que es un diálogo. Pero piensan generalmente que el diálogo es para contar la película y el diálogo de una película es la punta del iceberg. O sea, lo que cuentas es lo que hay debajo, no lo que dicen. Si lo dicen todos, si empiezas la escena y le dices chico a la chica, te quiero, ¿qué cuentas? O sea, se acabó la escena. Pues eso es lo sistemáticamente, porque si no es así, piensan que la gente no lo va a entender, que lo entiende perfectamente, porque lo entienden en las películas de fuera, porque no lo van a entender en las españolas. Y porque en televisión, en cuanto hay una rareza, ya les da miedo y ya no lo quieren hacer. A no ser que seas un director estrella, en cuyo caso te dejan hacer todas las barbaridades que quieras hacer. Vale, o sea, ¿usted cree que el guión es la...? Yo creo que el guión es la base absoluta de una buena película. O sea, no conozco ninguna buena película sin un buen guión. Pero durante toda la historia del cine se han hecho películas que no se han basado en un guión, sino en apuntes, como canciones para después de una guerra. Sí, bueno, pero eso es lo tipo de... Yo estoy hablando de cine, de cine de alguna manera naturalista, de cine basado en una base literaria. En documental es completamente distinto. El desencanto tampoco tenía guión, por ejemplo, o sea, no, por supuesto, por supuesto. Pero eso se hace en montaje. O sea, no hay guión, pero acaba viendo. Y luego, una vez que has acabado la película, tú puedes escribir un guión de la película a posteriori, aunque no lo hubiera a priori. Con lo cual, eso puedes hacerlo también bien o mal. O sea, que el guión sigue sin un problema. Si lo haces mal, el guión resulta malo. Si lo montas bien, el guión resulta bueno. Pero siempre hay, de alguna manera, algo que es una estructura de crecimiento. Y eso, como... Además, ahora ya está pasando mucho menos, afortunadamente. Yo llevo muchos años dando clase. A muchos estudiantes de dirección, todo lo que sonara a estructura, le sonaba a academia y les parecía que estaba pasado y que no importaba y que no tenía ningún sentido. Y han estado metiendo la pata durante 20 años. Ahora ya han entendido que no es así. Y ya empiezan a asumir que las cosas hay que trabajarlas. Y que si no se trabaja, no sale nada bien. Primero hay que conocer la metodología de construcción y luego... Y luego destruirla, si quieres. Pero no puedes destruir una cosa que no conoces. Lo que haces es dar bandazos de un sitio o de un sitio. ¿Usted cree que un buen guión es sinónimo de una buena película? No, tampoco es así. Yo creo que hay guiones muy buenos que no hacen buenas películas. Por ejemplo, para mí la lista de Slinder, para darte un guión estupendo y la película a mí no me convence. No es que esté mal todo el tiempo, pero no me convence. Porque es que un director tiene que saber leer el guión también. Y tiene que saber las posibilidades y las sugerencias que le ofrece el guión y no pensar que el guión lo cuenta todo. O sea, la puesta en escena consiste en añadir todo aquello que el guión no cuenta para que la película tenga interés y sea rica. ¿El desencanto del guión se va construyendo a partir de las preguntas? No, el guión se construye en la sala de montaje. Ah, se va a montar. Sí, no, lo que había era una serie de temas. ¿Habían temas ya preparados? Pero temas que algunos, cuando llegaba el momento, la familia Panero no quería hablar, aunque se hubiera hablado antes, y otros que salían espontáneamente en el rodaje. O sea, que nunca se sabía lo que iba a pasar. Claro. Era un proceso de descubrimiento. Sí, pero el otro día hablando con alguien me dijo seguro que hay muchísimo material que ha sobrado. No hay nada de material que ha sobrado. Hasta prácticamente he utilizado todo el material de la película. O sea, no quedó unas horas ni unos... Podrían haber como mucho un cuarto de hora de material que no se montó, pero nada más. O sea, no sé. Se rodó muy ajustado a lo que... La ventaja era que se iba rodando a medida que íbamos montando. Entonces sí íbamos controlando... No se rodó todo de una vez y luego se montó, sino que se iba rodando un poco en función de las necesidades del montaje. Y eso funcionó muy bien. Muy bien. Sí, yo quería preguntar. No sé si tiene alguna importancia en la misma película. ¿El color azul tiene algo que ver con la homosexualidad? No, el color azul tiene algo que ver con el... Para mí, con el... Cuando vi ese cuarto, que era un cuarto que era así, no lo pintamos, me pareció por esto porque me pareció un acuario. Entonces me pareció una persona que tiene un cierto aislamiento interior. Entonces, que cuando llegaba a su sitio, a su lugar, a su casa, vivía como en un mundo submarino un poco, ¿no? Un mundo de la poesía de García Lorca, de tal, o sea, totalmente... Y la escena final de la película lo que pretendía era contarle a su amigo, a su amante, como lo quieras llamar, quién era. O sea, darle el carácter, decir, yo soy esto. Y tú haces lo que quieres con esto. Por eso también pone la poesía sobre Wittmann. Exacto, exacto. Y entonces ahí ya sabe el otro, no se sabe, se ve que lo mira, pero no se sabe qué reacción tiene. Por eso lo construyes visualmente con los mismos planos que cuando lo haces solo. Exacto, exacto. Hace exactamente la... O sea, lo que hace es contarle qué es, o sea, estoy solo pero me estás viendo. Ese era el concepto, ¿no? O sea, cuando yo estoy solo hago esto. Entonces, eso de alguna manera, por un lado, la amigüedad que me gustaba era que crea una distancia, o sea, tengo algo que hago cuando no estás tú. Y por otro lado era el acercamiento y decir, te lo estoy enseñando. Esa era la intención. Del mismo modo también existe como una dualidad que se va enseñando también a lo largo de la película, en la construcción de los espacios, un poco. Mira, yo no vuelvo a ver nunca mis películas porque lo paso muy mal, entonces no me acuerdo. Pero desde luego sí te puedo decir que para mí el espacio es importantísimo. O sea, para mí el espacio es uno de los elementos expresivos más importantes. Que tú dices que me gusta el arte. En el arte, mirando la pintura, se aprende a construir el espacio. Entonces, cuando los alumnos cogen la cámara por primera vez, claro, son unas generaciones que han leído poco, han visto poca pintura, entonces no conocen el espacio y no se dan cuenta que el espacio cuenta. Entonces, que si tú no lo dominas, el espacio te cuenta cosas que tú no quieres contar. Y entonces es complicado eso, explicarlo porque no tiene la referencia. Digo, joder, y el museo el Prado. Y pasaros ahí cuatro mañanas y mirar un poco los cuadros y fijaros cómo están compuestos y cómo están construidos y cómo está incorporada la imagen a un espacio determinado. que también generalmente es rectangular, como en el cine. O sea, tú crees que la composición del espacio ayuda a la construcción del guión y aparte... Absolutamente. Y no me estoy refiriendo a la estética, que es otra cuestión. Me estoy refiriendo a la expresividad. O sea, la composición por la composición, es decir, la estética por la estética del plano. Hombre, lo bueno es unirlo. Como hace, por ejemplo, Visconti en el gato pardo, que es una película preciosa de ver y además siempre tiene un significado dentro de lo que quiere contar de la película sobre la decadencia, sobre la política italiana del momento y tal. Pero cuando las películas... Yo de hecho solo conozco una película que me parece una película completamente vacía y que me parece un ejercicio de estilo absolutamente maravilloso, que es el Drácula de Coppola. Hay varias cosas que a mí sí que me parecen muy interesantes. Una... La película es muy interesante. Conseguir que un ejercicio de estilo sea una buena película es dificilísimo. Y luego tiene, en el personaje de Drácula, tiene un gran contenido de melancolía y de soledad, el malditismo, que se dice, que es quizá lo único que funciona en la película, porque es el único personaje que existe, los demás no de adorno. También la única realmente interpretación que vale la pena en la película. La única. Es un conjunto de menos... Bueno, la Raida, que es muy guapa, pero está totalmente miscast. O sea, no... Un actor como Anthony Hopkins está desaprovechado, seguramente, porque no tiene papel. Es que Carián está un poco cenada. Tampoco cenada. Es un palo. Sí, es un palo. Es un palo, pero lo es otras veces también. Sí, sí, es increíble. Y sin embargo, la película me fascina. O sea, me produce... Me encanta verla. Y no soy un gran ecopolista. Me encanta verla y me parece, además, tan distinta a lo que puede ser Los Padrinos, por ejemplo, que para mí es otra de las obras cumbres. Y tan distinta. Y sin embargo, piensa ser el mismo tío. Y de esa manera que ha filmado las calles de Londres, que él hizo haciendo el decorado y poniendo la cámara lejísimos, y poniéndolo todo con un supertele. Todos los paseos de... Es un precio precioso. O sea, parece... Pues, mira, le quería comentar alguna cosa del contenido de construcción de la película que a mí me parece muy interesante, que no lo veo en los directores de hoy en día, en los últimos treinta años. Creo que no... Todos están muy lejos de Coppola. La secuencia mismo que... Hablando del espacio... Sí, sí, sí. Si me ocurrió una cosa, a ver si me ocurrió otra cosa. La idea espacial de ir Drácula con Winona Ryder, la primera proyección, una de las primeras proyecciones de la historia del cine, el hecho de que el cine sea algo eterno, que es realmente lo que simboliza lo que es Drácula, es algo eterno. Es precioso. No, no, es que está llena de aciertos, pero si esa escena... O sea, no sé cómo... A mí me encanta esa escena, me encanta esa escena, y me produce una cierta emoción, pero soy muy consciente que la produce porque soy cineasta. O sea, no como un espectador normal. Mira, produce a partir de una complicidad concreta que está muy bien, pero que es una escena que para el público de la corta se le da exactamente igual. O sea, y es lo que... Y no, no, si... Además, la película sí funciona y me gusta, porque de alguna manera está llena de pequeñas cosas gratuitas que funcionan estupendamente. La aparición del perro en esa escena, por ejemplo. Bueno, es un lobo, no más que... Bueno, sí, pero... Y que son cosas que, bueno, que son inspiraciones. O sea, no está dentro de una estructura pensada y meticulosamente hecha de una manera intelectual, sino que está como diciendo ¿qué me gustaría a mí contar de Drácula? Pues a mí me gustaría esto, lo meto y a ver qué pasa. Y en este caso ha funcionado, ¿no? Y eso está muy bien. Bueno, le quería preguntar también sobre una cosa que también me sobrecogió, ¿no? Que le preguntaron en otra entrevista sobre sus películas favoritas, dijo que tenía muchísimas, e hizo una lista en la que estaba Bantapar de Godard, no me sorprendió para nada, Legatopar de Visconti... Vértigo, seguramente, ¿eh? Si no se me olvidó. Está Vértigo, Jules y Jim de Truffaut, que casi que coincido yo con las que más me gustan de cada director, quitando Godard, que... Tienes buen gusto, ¿verdad? Pero me sorprendió mucho... ¿Qué pasa? Que hay un problema... Yo, Godard, tengo un empate de 70 películas. Es una cosa que me gustan todas. Y me sobrecogió que pusieras Kill Bill de Tarantino cuando yo... A mí Tarantino me gusta, pero me parece que el peor piloto... Yo la he vuelto a ver y la verdad es que me bajó bastante. Pero he vuelto a ver Pulp Fiction hace cuatro días y me ha encantado. Entonces, el de Kill Bill lo que me sorprendió que luego la verdad es que la película que sí tiene menos interés fue la maldad del final de la película. O sea, cuando la chica que teóricamente ha conseguido lo que quiere se va de allí con una hija perfectamente asesina. Y entonces, esa sugerencia de nada se ha arreglado, lo que le espera a esta es todavía peor de lo que le ha pasado, me encantó. Me encantó. Me gusta más la primera parte que la segunda. Porque me molesta mucho la parte de la chica enterrada viva que sale y me molesta lo del ojo de Darryl Hanna porque la adoro y me molesta mucho que la pise en el ojo y esas cosas tonterías que tenemos. Pero en cualquier caso, me pareció una película tan... Voy a hacer lo que me da la gana y me importa un carajo lo que piensen los demás que eso me cayó muy bien. Y luego me pareció que una Turman era una belleza absolutamente... Nunca la había visto tan guapa. O sea, me parece... Y era una manera, bueno, de mencionar una película que no era tan tópica, que le gusta a todo el mundo como Pulp Fiction y que de luego me gusta más, gustándome mucho, me gusta más que la otra, la de Reservoir Dogs, que me gustó mucho. Porque me parece una película más extraña y más loca y más enloquecida. O sea, también tiene mucho ejercicio de estilo. Muchísimo, ¿no? ¿Cómo está? La lucha entre Luis y Lu y Uma Thurman, esa recreación... Sí, sí. Y luego esa cosa que tiene, que estoy todo el tiempo, como soy muy mayor, esto lo sacado de tal, esto lo sacado de tal... O sea, ese reconocimiento continuo de la historia del cine a través de ser un loco de las películas antiguas. Y está toda la serie B o serie Z de cine americano que aquí no se ha visto nunca, en España, que yo vi en Londres por los años 60, está todo ahí metido, todo ahí metido. Y entonces la película Ramblin, que me ve RUN, se llama así porque yo vi una película serie Z americana que se llamaba RUN, SWINGER RUN, que es de esas que le gustan a Tarantino, de una chica que se escapa porque su padrastro la quiere violar y se va medio en cueros por la carretera y llega a una gasolinera donde la quiere violar el gasolinero y entonces la recogen unos gánceres y la quieren violar los rásteres para que salva todo el tiempo en pelotas y tal. Y entonces eso a Tarantino le encanta y yo sabía de dónde lo sacaba y eso me hace mucha gracia. Y por ejemplo, de la peor película que es la de las... ¿Cómo se llama? La muerte, esta que ha hecho... La primera parte me parece fantástica y en cambio la segunda parte me parece cinta. Pero es un dialogoista, o sea, te pone cuatro chicas hablando en un bar y son cuatro chicas hablando en un bar que te crees sin que digan nada. O sea, es totalmente... Si quieres, costumbrista o naturalista o lo que quieras, pero aquello tiene una fuerza, o sea, tiene un talento... No, pero incluso para construir cualquier personaje, el personaje de Edgar Russell está súper bien construido y tú lo único que... Sí, la primera parte, pero cuando ya se lo he convirtido solamente en acción, a mí ya no... No, es una parte final, que lo degrada, lo más bajo... Sí, sí, pero además degrada la película, degrada el dolor, o sea, es como si... No trabaja ya la... No trabaja los personajes, ni siquiera los diálogos tienen la gracia, no tienes a cabo... Y además está, y creo que está robado después y que fue una cosa que decidieron hacer luego para hacerla más larga, no sé qué, o sea, bueno, pero bueno, está bien, yo a Atalantino luego lo quiero mucho, es un tío que me hace mucha gracia. El final también de las nuevas generaciones es lo que se da en los cines también, ¿no? Pero es verdad, pero ellos no tienen la culpa, o sea, cuando nosotros, mi generación, crecíamos, las películas que se daban en los cines eran las películas buenas, y ahora no, ahora una película buena y que buscarla con lupa, o sea, eso es cierto completamente, es cierto. Pero también era por la cantidad, ¿no? Estabas a Hollywood en los años 50 y tienes a Nicolás Wright, tienes a John Ford, a Howard Hawks... Ya, pero luego seguramente dentro de 30 años también me dijeron, joder, estaba en Atalantino, estaba no sé quién, estaba Coppola, estaba... O sea, yo creo que eso es una cuestión de... Si quitas a Lynch y quitas a... Hombre, tienes a Lynch, tienes a Atalantino, Coppola, ya no. Y luego tienes algunos que seguramente yo no conozco, que estaban... Y luego hay unos que están muy bien, pero son muy aburridos, ¿cómo se llama? John Syles, que estaba muy bien, pero que es que daba mucha pereza, o sea, es interesante, pero joder, no sales de casa, pena que era John Syles, o sea, eso son... Y hay muchos tíos así, medio indis, que hacen cosas... Que se plantean las cosas de otra manera, pero que no enganchan, o sea, que no agarran, ¿no? Que son demasiado apagados o demasiado sutiles, o... A mí me gusta un poco la brutalidad, ¿no? A mí me gusta mucho también el gloriosos bastardos, porque tiene mucho asiento de humor, y consigue que Brad Pitt esté bien, cosa que me parece el mayor milagro de la historia de la interpretación cinematográfica. Y porque es un amigo que tiene una tensión todo el tiempo cojonuda y están sentados en una mesa a la mayoría de parte de la película. Y me gusta, me gusta, me gusta ese tío, creo que está jugando continuamente consigo mismo y planteándose desafíos continuamente, y eso me parece muy bien. ¿Y de Roberto? Pero esto ya es un problema, ¿no? Que ahora ya no existe la subtrama, todo es muy superficial, ¿no? Todo es como si fuera solamente lo que se dice. Y el cine consiste en que si la película tiene una buena intención política y más o menos tal y tal, pues es buena, y si no tal, pues no, 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 no sé, es muy... Pero es como la función de la música también, ¿no? Que en lugar de enfatizar lo que se está diciendo, puede esconder un mensaje. Claro, claro. Y lo que se hace ahora con la música es enfatizar lo que se dice. Pero es que, enfatizar lo que se dice, ahora tienes que ponerte triste, ahora tienes que notar que es una escena de acción, entonces eso no tiene más o menos ningún interés, ¿no? O sea, no tiene... En lugar de hacer pensar como se hacía antes, ¿no? Hombre, la música de antes también era un poco tremenda, porque también... Es que no sé a qué te refieres con antes. Yo en antes me puedo estar refiriendo a Max Steiner, en el que oíto se llevó, que es una película que tiene una música insoportable. Pero a pesar de eso está bien. Pero, hombre, ha desaparecido por lo menos una cosa que a mí me costaba mucho, que era la melodía, el tema de la película, el tema del ara, que yo odio con toda la fuerza de mi corazón. Entonces, lo que ahora es una música mucho más continua, que es como si fuera la base para una melodía, pero no hay melodía, y eso a mí me gustó mucho, funciona muy bien. Y estos son un poco los músicos estos de las películas estas, de Cuanistacci y todas estas que son músicos modernos que no son de cine y que le han quitado el lado romanticón a la música del cine, y que es una música de atmósfera, más que una música de... Como lo que hacía Luis de Pablo un poco. ¿La película de...? No, y ahora el Carles Casas es mi músico, también lo hace, no ha hecho una melodía en ninguna de las películas que ha hecho conmigo. Y luego, además, le da igual que le quites, yo le quito el 80% de la música, se la cambio de sitio y le encanta, no tiene ningún problema, claro que entiende que está al servicio de la película, que no está la película al servicio de su música. Vale, o sea, ¿usted cree que la música cinematográfica tiene un sentido dentro de la película, no solo puramente...? Mire, hay excepciones, hay por ejemplo la música de Lore de Arabia me entusiasma, y es el mismo músico que otro ciudadano que me horroriza, pero yo creo que sí, que hay un concepto, o sea, que tú metes la música porque tienes un concepto, no porque haya que vete en música. A Luñuel no le gustaba, entonces la metía en los títulos de crédito al principio y al final, y en todo el resto nada. Y funcionaba muy bien, funcionaba muy bien. Si es que si no hay música, y si la película está bien, no la echas de menos. En cambio, no podríamos quitar la música de las poblas de John Ford, que siempre salen panchos cantando... No, pero porque está integrada, porque seguramente es la música de su vida, o sea, no es la música de sus películas, es la música de su vida, ¿no? Entonces, y luego, pues, es un director que tiene una evolución muy interesante, lo que en un momento en el principio de su carrera es positivo, luego se va convirtiendo en negativo, y es muy interesante. O sea, todo el concepto del ejército y de la caballería, John Ford a lo largo de sus películas, es fascinante, porque le da la vuelta completamente, ¿no? Sí, acaba siendo como... Empieza en el... ¿cómo se llama? Una de héroes cuando rompe la espada, que es el primer... Bueno, ya en Forapache ya había cosas de este tipo, ¿no? Pero es muy interesante, porque es el director al que más se le rompe el sueño americano, ¿no? Y, sin embargo, es el prototipo del sueño americano. Fantástico. Muy fantástico. Había una cosa que a mí me gustaba mucho de esa película, que era un momento en que van a un barrio de no sé qué, y entonces se ponen a montar en la bici con un niño, y es un momento completamente inocente, y la mirada de la hermana no es inocente, ¿no? Vale, y esa escena era el contrapunto de la escena que decís de la hermana desnuda, en la cual la inocencia es inocencia por un lado, y es ignorar lo que ve por otro. O sea, está claro que el personaje no tiene ninguna intención cuando ayuda al niño a montar la bici, pero la hermana que sabe, le ve la intención. Y, en cambio, cuando el espectador está viendo la intención de las tetas de la hermana, él no lo está viendo. Yo ese tipo de juego lo hago mucho. Tengo la lectura más clara de la secuencia que tenía crítica. Claro, pero es que yo sé que esa lectura no la puede entender el espectador, pero de alguna manera sí puede intuir cosas. O sea, yo creo que el espectador intuye cosas que no es consciente de que las intuye, pero para mí el cine está muy hecho de eso. Todo Hitchcock, lo que a mí me gusta de Hitchcock no son las historias publicitarias que cuentan, sino toda la cantidad de asociaciones que se repiten en las películas, como en Psicosis, desde el agujero de la pared con el ojo y el desagüe con el ojo, que son cosas que son muy buñuelianas, además, y que no tienes que reaccionarlas intelectualmente, están ahí. Y de alguna manera te las enseña y si tú te das cuenta las vas... Pero eso es lo que hace que un realizador sea grande, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero la ventaja que tenían los americanos es que podían tener esta grandeza y además hacer unas películas que gustaban a todo el mundo. Eso era la cosa de la gracia. Gracias. Gracias. Gracias.